¿Qué inconvenientes y ventajas a la hora de desarrollar tu propia idea? Bueno, pues empiezo con inconvenientes. Lo primero es que tenemos que saber de todo. Conoces la idea pero realmente nos piden saber de informática, de contabilidad, de obras cuando te metes en un local y hay cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Cada vez es una ventaja. Y luego sobre todo, el mayor inconveniente, el mayor escalón que me he encontrado ha sido con la administración pública. Es claramente decir, no es que no pongan sus esfuerzos, que lo hacen, pero no están al nivel que exigimos las pequeñas empresas al menos. Eso como inconvenientes. Ventajas, muchísimas. Defender tu propia idea en cualquier foro, en cualquier grupo, motivarte, ilusionarte por eso, es algo muy, muy bonito y que creo que alguna vez la gente tiene que probar. También como ventaja es que vais a conocer a muchísima gente, gente que os va a querer ayudar, como Aje, que en mi caso fueron quienes me dijeron, mira, tu proyecto lo tienes que llevar por aquí y por aquí de esta forma, y que me ayudaron muchísimo. Y sobre todo, bueno, pues la cantidad de grupos de amigos que quieren apoyarte en tu idea. Y eso es súper bonito.